En esta oportunidad vamos a ver el bautizo de los nuevos afiliados del autotransporte esto fue de Germán Bulla donde el día de hoy pues está celebrando su 36 aniversario vamos a ver cómo fueron bautizados con una peculiar forma Bien, seguimos con lo que viene a ser el 36 aniversario de autotransporte Germán Bulla en este momento inicia el bautizo de los nuevos afiliados ahí está el padrecito que está dando la bendición que va a bautizar justamente, escuchamos Vamos a caer en la tentación y líbranos de las mujeres, inmovidades, amén Dicho esto hermanos y hermanas, vamos a comenzar con nuestro bautismo de los socios nuevos que están ingresando atrás Germán Bulla que están presentes en este momento ya con su cada cual nuevo tiene que estar con su padrino y cada nuevo tiene que estar con polera verde Dicho esto vamos a comenzar con el nombre Es una tradición lo que se está realizando en este momento el bautizo a los nuevos afiliados justamente es una sátira que se hace es una sátira que se hace ahí está el padre que va con la lista a empezar a llamar a los nuevos afiliados Vicente Aguilar Huanca junto con su padrino que se presenta y que pase adelante Vicente Aguilar Huanca será el primer bautizado Vamos entonces A ver, a ver compañeros, todos los nuevos el padrino se va acercando a la mesa de... para que cancele los 20 obligantes compañeros una vez cancelado directamente que puede pasar para el certificado compañeros va a obtener Bien, ahí estamos entonces vamos a comenzar ya con el bautizo de los nuevos afiliados se prepara algo especial al estilo de los colegios más o menos ahí está entonces de esa manera vamos a ver cómo se va a hacer esto del bautizo se va preparando todo entonces A ver nuestro compañero socio como Vicente Aguilar de hoy para adelante su nombre verdadero es Clefas Clefas ¿Este es pan de cada día? ¿Este es? Dios nos ha dado este como su cuerpo se lo tiene que abrir la boca cuerpo de Germán Buch se ha bendecido se ha bendecido y va a bendecar esta a ver seco, seco, seco todo seco, seco, seco De esa manera se va desarrollando el bautizo entonces de los nuevos afiliados. Este clavo está muy mal afiliado, no se quedó más bien. Gran Germán Bush de esa manera, de esa manera está con este agasajo. Ahí está el bautizo, el huevo, la bendición, la agua bendita. A ver compañeros, vamos a dar las palabras a su padrino, va a dar sus recomendaciones como siempre, como se debe. Bueno Alejandro. Hola Alejandro, desde hoy día, te vas a comportar bien, no vas a ir al champa, vas a agradecer a tu jefe de grupo. Deja las clavas. Va a recomendar, como el padrino también tiene que comportarse, no, ya sabe, está se comentando, entonces se tiene con su ajado. Agachate, como el padrino, como el padrino, como el padrino, como el padrino. Bien ahí está Alfredo Cuega Zavala De los nuevos aliados A Orte Germán Buc Es el 36 aniversario Entonces de esta prestigiosa institución 36 años de vida institucional Ahí viene Otro de los nuevos afiliados Bueno Alfredo Que también va a ser bautizado en este momento Son detalles que se vive entonces De todo lo que se ha preparado El 36 aniversario Los afiliados que vienen Para ser y formar parte De esta prestigiosa institución Y lo vivimos Bien en Tarraje TV Soberanía Es un momento para también alegrarse Para un poco sacar las sonrisas En esto de autotransporte Germán Buc A las 14 aniversario Tendremos también el partido amistoso Entre Trans Carrasco Además de esta prestigiosa Institución Trans Germán Buc Partido amistoso En el Coliseo En el Estadio Antiguo Es decir Bien entonces Siguiente se va a estar listando Compañeros Alfredo Cuegan De esa manera entonces Seguimos Mostrando Este acto del bautizo Neemías Prado ¿Está presente? Con sus padrinos Por favor Bueno Será bautizando como Nuestro hermano Que está ingresando Con nombre de Alfredo Cuellar De hoy para adelante Su nombre será Cometrocho Cometrocho Así compañeros Como se dice Su padrino La llama a eso Bueno Vamos a dar Palabra para el padrino A ver Que es lo que va a recomendar A ver Yo le recomiendo Aquí a mi ahijado Que es desde hoy Que se porte bien Y que trabaje ¿No? Eso nomás Bueno Vamos a dar El El pan de Transkambush Un besito No ha besado Parece No quiere besar No sé No quiere besar Eso es Eso es Gasolina De Transkambush Prohibido Hichar Prohibido Hichar Prohibido Hichar Ahora Como Queda bautizado Como Cometrocha Bautizado En el nombre De Transkambush Amén Así mismo Va a estar Ingresando Neemías Prado Ahí estamos Entonces Mostrándoles Todo lo que pasa En el bautizo A los nuevos Afiliados De Transkambush En el 36 Aniversario En esta gestión Del 2022 Seguimos Entonces Transmitiéndoles Todo lo que viene A ser Este bautizo De los nuevos Afiliados Bienvenido Bienvenido Neemías Prado A Transkambush A partir de este momento Tu nombre será Cholero Así como dice Su padrino Esto es Pan de Transkambush Amén Un besito Muy bien Ahora sí Van a estar Ingresando Servando El bautizo El bautizo El bautizo Servando De los nuevos Afiliados Es un momento Que se vive acá A ver Donde están En la sede De esta gran institución Tenemos buena cantidad De espectadores Afiliados Que vienen Justamente Para poder acompañar El bautizo De los nuevos Afiliados Muy bien Muy bien Aplausos Aplausos A ver ¿Cómo está la gente? A ver Por ahí están Caiman No más Pienes de cerveza ¿Dónde está? El bautizo De los nuevos Afiliados Se va desarrollando De esa manera Entonces amigos Bueno Mientras tanto Vamos a ir Hasta Estudios Centrales Estamos acompañando Este 36 Aniversario De lo que es Autotransporte Germán Buch Señores Bueno Nuevamente Vamos a dar Bienvenida A Tati Munch Un socio Nuevo más Servando Socha Hasta el momento Su nombre Será El puca Así se ha bendecido De la caravana De la caravana De auto La misa Después ahora Estamos con El bautizo De los nuevos Afiliados Amén Igualmente Vamos a dar Su Palabra Su Padrino Para que Recomiende Tal vez Para que Cabe de color A amarillo Ello Ello Puede ser También Un bravo Bravo Un socio Más Al sindicato Alta Auto Transporte Transnambus No quiere Dar Dice No quiere Dar Recomendaciones Su Padrino Bueno A ver Uno más Por ahí Otro nuevo Afiliado Que va a ir Pasando De esa manera Entonces vamos Mostrando Todo lo que pasa Aquí En Autotransporte Germambus El bautizo A los nuevos Afiliados Señores Somos Radio TV Sobranía Transmitiendo Obviamente Todo lo que pasa En nuestra En el trópico De Cochabamba Ahí está Hay un otro Afiliado Que va Hacerse presente Justamente Para que Se ha Bautizado Gilmar Chayua Vamos a ir Unos más compañeros Atrás Transnambus Así vamos a crecer Trasnambus Vamos a construir Otro Otro Sede más Más grande Que esto Sube para que Sea bautizado También Bueno El compañero Va a ser bautizado Como Lechuguita Lechuguita De hoy para adelante Lechuguita Para Para Saladita Se lo como Lechuguita Esto es Pasar Detrás Germambus En el nombre De Dios Amén 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 Un besito Besito Y a eso Con cariño Eso está bueno Eso está bueno A ver Se lo vamos a ver Ahí está el bautizo El nuevo A ver La madrina Va a dar sus Combinaciones Tal vez va a dar un Chicotito No sé Vamos a ver Que es lo que va Pasar Se lo vamos a entregar A ver Tu cariño No sé O tal vez No sé Un beso No sé Chicotito No sé Las combinaciones Bien De comentarle A mi hija Para que se pueda Portar bien Para que pueda Trabajar Bien Y para que no pueda Estar choleando Ahí está Prohibido cholear Prohibido cholear ¿No? Ay Ni siquiera No se ha agachado ¿No? Bueno Bueno Bien De esa manera Entonces se va Desarrollando El bautizo De los nuevos Afiliados De Trans Germán Buch En este 36 Aniversario Como Radio TV Sobraríamos Por supuesto Acompañando Todos los detalles La caravana De autos La misa La bendición De sus comunidades Ahora tenemos Esto del bautizo A las 2 de la tarde Estaremos también Con el partido Amistoso Trans Carrasco Versus Trans Germán Buch Mientras tanto Vamos Hasta estudios Centrales